¡Josangus, Josangus! ¿Qué hemos conseguido hoy? Pues aquí estamos... ¡Uf! ¡Hostia! Estamos jugando aquí al Fifita. ¡Al Fifita el 20, hermano! Vamos a probarlo y a ver qué tal está. A ver si merece la pena eh... no teniendo ningún FIFA o incluso teniendo el el FIFA 19 y demás. Así que lógicamente tendremos que probar antes de juzgar. Así que... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Madre mía! ¡Tengo miedo! Bueno, lo típico de siempre, ¿no? Mientras está cargando el partido, en modo prácticas, ¿no? De entrenamiento y todo esto. Bueno, oye, vamos a explicar así mientras está ahí jugando Josangus, ¿vale? Con el FIFA 20. Explicar el por qué hay mucho escepticismo con esta versión y todo eso, ¿vale? Porque es una versión que básicamente ellos mismos lo han dicho, los de EA, ¿vale? Sí, o sea, han sido transparentes, han dicho la verdad y han dicho, mira... Esto no es un FIFA 20. Nos da pereza. Hacer FIFA 20 en Switch. Lo que hemos hecho es coger el FIFA 19, ponerle las plantillas actuales de jugadores, básicamente. Y actualizadas. Y actualizadas. Y creo que han puesto un par de reglas nuevas de... para partida rápida. Sí, o sea... El partido rápido lo han actualizado. O sea, cosas actualizadas hay. Sí, pero si tienes el FIFA 19, sobre la base, ¿vale? Estamos hablando sobre la base. Sobre lo que han dicho. Si tienes tu FIFA 19 no hay una gran diferencia con el FIFA 20. Va a ser como cuando salían los juegos de PlayStation 3, los FIFA 18 y tal, que se llamaban Legacy, ¿no? Que solamente era actualización de partidas y tal. Pues esto es exactamente lo mismo y es la primera versión que ocurre. Porque en este juego no está ni el Volta y no está ni otros modos de juego como el fútbol sala y demás. Y es una pena, porque precisamente el FIFA 20 era... O sea, mea que se critica mucho a los FIFA, o que es el mismo juego. Pero este es más... Claro, pero precisamente el 20 pues tenía bastantes cosas nuevas. El Volta, el fútbol sala... Da un poco de rabia ver que la Switch es la única consola que se quedó como apartada y con una versión de Legacy, ¿no? En plan... It is what it is. ¿A que sí? ¿Crees que me parezco a Farquaad? Pero también tengo que decir que... Lo que digo... O sea, quiero ver lo positivo, ¿no? Y es que si eres una persona que te gusta el fútbol y que... digamos que jugar en portátil, lógicamente, al ser la única versión y que en cuanto a resolución y demás FPS... Va bien. Menos mal. Menos mal. No, pero es verdad, coño. O sea, menos mal. Pues... Pues hombre, compréte el FIFA, pero... Tienes que saber lo que hay. Y es que vas a una versión más limitada de... Digamos, del FIFA 20 que te vas a encontrar en PlayStation 4 y en Xbox One. Eso es, eso es. O sea, yo voy a decir mi opinión sincera y eso es que si tú vas a estar mucho en casita jugando y tu intención es jugarlo en casa, claro, cómpratelo en Play 4, Xbox One o en PC. Si no me equivoco, también sale en PC, ¿no? Sí. Sí. Entonces... Nadie compra PC, pero sí. Es que bueno, los hay muy listos que compran en PC. Debería ser en PC. PC Master Race. El tema es que la versión de Switch, mira, lo único que veo justificable en la versión de Switch... La portabilidad. Es eso, la portabilidad. Si de verdad, de verdad, de verdad vas a estar jugando fuera y exclusivamente fuera y si para ti obviamente es necesario tener las pantallas actualizadas y todo eso y el FIFA 20, básicamente. Yo tengo que decir que yo he venido a Ario FIFA 20 y sobre todo a chavales que solo tienen una Switch, que también les gusta el FIFA, el FIFA no, el fútbol, ¿sabes? Los típicos chavalillos con sus padres que les gusta y les hace mucha ilusión comprarse un FIFA en su consola portátil o en su única consola. Entonces, no hay que quitar... O sea, aunque digas, oye, mira, ¿qué es la peor versión? Por supuesto, pero tampoco hay que achacar a la gente que se cumple este juego. Mira, gol. Ha marcado gol. ¿Qué tal las animaciones? Son las mismas, ¿no? Sí. Son las mismas animaciones, mismos gráficos que el FIFA 19... Vivo todo. It is what it is. It is what it is. Obviamente la magia de lo que es la Switch es un poquito eso, ¿no? Lo que es la portabilidad y tal. Pues también está este debate de si Switch Lite o no. Probablemente si sois dueños de una Switch normal pues sabréis que lo bonito de esto es que te llevas un juego portátil y también lo tienes en la televisión. Cuando salga. No sale. ¡No sale! Pues eso, esta vez va a funcionar. Pues eso, ¿no? Lo bonito de la Switch es llevarte una experiencia portátil y tenerlo... Ahora la alarma del móvil. Que lo bonito de una Switch es llevarlo en portátil y poder enchufarlo a la tele sin ningún tipo de problemas. Y ahora por fin se va a poner en la tele. ¡Dios mío! Y ahora vamos a acabar el partido porque tenemos... Un pique. Un pique. Un poco... Un pique. Yo hace bastante. Yo la última vez que he jugado al FIFA ha sido el 19 en lanzamiento en Switch. You know? Dos días jugué o así. Pero no porque sea hater ni nada. Simplemente porque... Me suelen gustar más otros juegos. Pero esto está guay para salir del paso, tío. Por lo que estamos hablando, ¿no? Estás con unos amigos o así por ahí en un bar. Sí que es cierto que yo he echado un FIFA en un bar una vez. En plan con la Switch. Y mola mucho, tío. Porque es eso. Separas los Joy-Cons y todo eso. Y... Fuck. Y juegas, ¿sabes? En local, donde sea. Y mola mucho la experiencia. Yo creo que aunque no sea la mejor versión para una persona que tenga dudas de jugar así. No sé si cómprame una Switch y tal. Dices, oye, mira. ¿Te gusta el FIFA? Sí, pues mira. Aquí tienes un juego de FIFA que aunque no sea lo mejor. ¡Ay! ¡Ay! Pues ahí está, ¿sabes? Fuck. Pero eres, bueno eres. A lo mejor había suerte, ¿no? Pero oye, visualmente se ve bien. El juego de ganar 60 fotogramas por segundo. Cosa que está guay. Eso se agradece en un juego de fútbol. ¡Oh! 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 Pero bueno, o sea, lo que es a nivel técnico es lo mismo que en FIFA 19. Ya que obviamente al ser un Legacy pues realmente es el mismo motor mismo todo. Pues metiendo a Gizman en el Barça utilizando las camisetas y la Wii. Así que eres, boliores. Lo iba a hacer, ¿eh? Ya, es verdad. ¡Uh! ¡Buah! ¡Chaval! Pero sacada de rabo increíble, ¿eh? ¡Holy shit! ¡Nintendo Yemi! ¡Ah! ¡Qué capullo, tío! Las animaciones sencilletas. Y de hecho vamos a poner las repeticiones. O sea, es... Es Amos, la verdad. Es impresionante. Tío, Casemiro F, tío. F por Casemiro. El troleo, el troleo. It is what it is. It is what it is. It is what it fucking is. ¡Uh! ¡Qué suerte has tenido ahí! No, eso ya me ha hablado. La habilidad de palo. La habilidad de palo, literal. A ver, a eso pita falta. Mis huevos. O sea, me has dado una pedazo de hostia antes. Y él... Pero mía, 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 mía. ¿Cómo me toca? ¡Hame! Tío, ha sido a por pierna, tío. Tío, puta. Me he marcado un Tommy Wiseau increíble, tío. Tío, eh, what the fuck. Puto Benzema de los cojones. Son las animaciones, loco. ¿Te has visto eso? Madre mía, tío. Eso sí que fue una hostia, loco. ¿Y esa qué? ¡Ah! Ahora sí, ahora sí que te has pitado. Y por encima amarilla, loco. ¡Ulina amarilla, Paco! Pobre Sergio Ramos. Efe por Sergio Ramos. Bueno, Sergio Ramos está acostumbrado a jugar con amarillo. Por cosas como estas, pues mola tener la versión de Switch. Pues porque puedes estar por la calle o donde sea. Vamos, vamos. Mierda, te fastidias. Y bueno, pues eso mola, ¿no? Porque puedes jugar multijugador local donde quieras, supongo. Además, los controles necesarios son aquí. O sea, no necesitas más, realmente. Y ya son. El juego cuesta 60 euros. ¿No? ¿No? Está a precio reducido a ser Legacy. ¿50? Sí. ¡Madre mía! ¡Qué precio no has reducido! No pasa nada, no pasa nada. Bueno, está a 50 euros a Prox. Yo le he visto a 50. El tema es que solo merece la pena, repito, si de verdad le vais a dar un uso portátil. Si de verdad vuestra intención es jugarlo en la calle o donde sea, fuera, ¿vale? Si no es así, píllatelo en una PlayStation 4 o Xbox One o PC. De hecho, tengo que decir que... En Amazon cuesta 44. Bueno, pues 44. You know... Al menos no te comes 60. Al menos no te comes los 60. You know... Ok. Para nada, de lejos, no es el mejor FIFA, pero sí que es bueno si lo vas a jugar en portátil, exclusivamente en portátil. No le deis de comer a EA si no apoyan los juegos de Switch. En definitiva, si tenéis una Switch Lite, guay. Si tenéis una Switch normal y queréis jugar en su mesa, no guay. It is what it is. It is what it is, gente. Síganme para ver más contenido ya no sea de videojuegos sino de tecnología, videojuegos, todo un poquito en general. Subo vlogs, intento subirlos todos los días a las 8 en punto de la tarde y damas y caballeros, tengo un sorteo de Switch Lite ahí en la descripción o en el comentario fijado. La vida es hermosa. La vida es hermosa, gente, siempre. Chaito, chaito, chaito. Chaito. Chaito.